Puedo quererte de mil maneras. Tú eliges la que quieras. Yo te querré de inmediato. Puedo pintarte un paisaje en el alma o escribirte versos muy cálidos en tu piel. Puedo amarte solo con el alma, cuando tú quieras, con el alma y mi piel. Puedo amarte cuando estás cerca o cuando estés así en mil lenguas de mí. Ahora que lo sabes, dime cuál es la forma que tú quieres que te ame. Muy pronto yo te amaré. A mí siempre me sobran ganas para amarte como tú quieres. Que te ame y te haga feliz, sin importar que el día está gris. Poema Puedo amarte, doctor Pedro Moreno Mora